En México no existen los apoyos necesarios para los cantantes de ópera, ni el recurso económico y los espacios para poder presentarse. Sin embargo, quienes disfrutan de esos conciertos sí estarían dispuestos a pagar una presentación de esta magnitud, así lo señaló el director de ópera Linus Lerner. En el marco del cuarto festival del Centro Histórico de Ópera y en entrevista para MVM Televisión, Linus Lerner detalló que el arte puede manifestar quién eres y que la música es la salvación del mundo para poder expresar sentimientos inimaginables, creando otra perspectiva frente al acontecer de nuestros días, demostrando así que no todo en el mundo es malo y observando el lado humano de las cosas y que en este caso la ópera puede ser un medio para lograrlo. El maestro e intérprete de ópera indicó que para llegar a ser cantante no hay una edad específica, sin embargo, en la presentación de algunos conciertos existe un límite. Pues muchas, muchas porque tienen que invertir, tienen que estudiar, no hay maestros capacitados lo suficiente, ¿no? Entonces a veces estudian, los maestros les pegan las voces, les dañan las voces, ¿no? Por tener justamente mucha gente queriendo cantar, hay muchos maestros que no saben nada y empiezan a dar clases, pues por empezar, por no tener más nada que hacer. A veces, pues es un cantante, es mucho más. La voz no está acá, la voz está desde el pie hasta el último pelo. Esto es tu instrumento, tu instrumento es tu mismo, ¿no? Entonces para entendernos esta complexidad que es nuestra voz, tenemos que trabajar lo psicológico, ¿no? La personalidad, la integridad, la manera que nos exponemos y nos relacionamos con los otros. Asimismo, señaló que ser director de ópera le ha traído grandes satisfacciones, entre ellas presentarse en Italia y haber dirigido a una casa de música. Recientemente, ser organizador en compañía de Maribel Sánchez del Cuarto Festival de Ópera en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Por otra parte, detalló que a lo largo de su carrera se ha enfrentado a un sinnúmero de problemáticas y como enseñanza ha obtenido tener un buen equilibrio entre las emociones y los sentimientos, ya que estos muchas veces pueden llegar a afectar el desempeño en cualquier profesión. Por un lado es bueno, ¿no? Yo digo a mis cantantes, tenemos tres reglas en la vida. Lo que pasó, pasó, no puedes cambiarlo. Deal with it. La segunda regla es, busque el bueno de lo que pasó. Y la tercera te olvida del resto. Entonces te quedas solo con el bueno. Pero la única época de mi vida que tuvo una depresión, yo estaba muy enamorado y no respondía y casi a esa depresión y quieres como matarte y te perjudica en tu canto, te perjudica en tu carrera. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Angélica Colina.